Buenas tardes, bienvenidos a la revista cultural de la Universidad Dr. José Matías Delgado, la universidad al servicio de la patria. Estamos con Marta Elena Uribe, directora de la editorial Delgado, y hoy hablaremos de una de las más recientes publicaciones de esta institución. Buenas tardes, amigos. Los saluda Marta Elena Uribe, como bien dijo César anteriormente. Yo soy la directora de la editorial Delgado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Queremos conversar este día en nuestra revista cultural sobre uno de nuestros últimos libros, que es La Palabra Queda. Es una antología donde tres escritores que están vinculados a la universidad los hemos reunido para un libro que podríamos llamar Dispar, porque en él se fusionan poesía y prosa y de la mano de autores consagrados, unos y otros noveles, unos vivos y otros ya fallecidos. Esto nos brinda la posibilidad de disfrutar la diversidad de la palabra de todos en un solo libro ameno, interesante y simpático. Gracias. 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 Comencemos ahora hablando un poco sobre el libro. No es casual, ni tampoco podría serlo, que este grupo de creadores poéticos y narrativos pertenezcan de diversas formas y por distintas vías a la misma atmósfera académica, que desde su inicio se caracterizó por ser un vivero de experiencias humanas vinculadas íntimamente con el quehacer cultural. En las páginas de la palabra queda se encuentra una especie de retrato de familia, podríamos decir, que nos identifica a todos los presentes en esa antología como portadores de un mensaje que es sutil y trascendental a la vez. Nosotros como editores de este libro esperamos que el lector, cualquiera que sea su procedencia y su ubicación, se acerque a las páginas de este volumen con el ánimo abierto, a escuchar voces de diverso tono, donde el poeta se revela en forma intensa y expansiva y el narrador conjuga lo vivido y lo imaginado, trayendo el mundo real al encuentro de las más palpitantes formas imaginativas. Vamos a dar lectura en un momento de dos muestras de una poesía y una narrativa, una de Mario Cetino y otra de René Fortín Magaña. ¡Suscríbete al canal! Sinfonía de las Hojas Amarillas de Mario Cetino Alguien hay a lo lejos que te nombra, que edifica con hojas tu sonido y te trae del tiempo en que sucedes y despierta la luz en que dormías. Alguien es a lo lejos de los días que te dice y parece que cantara, que te dice y parece que no fuera y parece que no dijera nada. El silencio se puebla de tu nombre, una ciudad nocturna enciende lámparas. De tu nombre las cosas surgen todas y surge el sueño todo y las palabras. Alguien te hace palabra y dice todo, todo deja de ser si alguien te calla. Todo encuentra su muerte en tu silencio, en tu ausencia completa, todo es nada. A lo lejos del tiempo que te envuelve, una voz te susurra y te desata. Lleno de hojas y música es el viento, vuela otoño hasta lejos, alguien canta. Lleno de hojas y música es el viento, vuela otoño hasta lejos, alguien canta. Lleno de hojas y música es el viento, alguien canta. Cuo tacto tiene algo, tener algo que necescompara. Para cerrar nuestra revista cultural, leeremos Tiempo y Espacio de René Fortín Magaña. El bien más escaso es el tiempo, que es una vida inmersa en la insondable eternidad en la cual el propio concepto de tiempo pierde su sentido y sin embargo lo ignoramos con frecuencia. Y él, imperturbable, no se inmuta y mantiene su paso cuando lo derrochamos en nuestra juventud, cuando lo enfrentamos con la ociosidad, cuando lo agredimos con la impuntualidad, cuando lo invocamos ante una urgencia o cuando el último horizonte de la existencia se aproxima ineluctablemente. En este último caso imploramos, por unas horas tardías, para soñar un poco más y para realizar aquellos anhelos que se quedaron en proyectos, muchos de los cuales verán transformarse en sarcófagos los anaqueles que los guardan, a los que poco a poco irán cubriendo el polvo y el olvido. ¿Y en qué espacio nos movemos? En el de nuestro hogar, en el de nuestro barrio, en el de nuestra ciudad, en el de nuestro país, en el del planeta azul, en la órbita de una estrella prodigiosa, bogando entre las miríadas de constelaciones que, como la vía láctea, se mueven en el firmamento y en todos los puntos de la rosa de los vientos a los que nos transportan en tiempo real las maravillas de la nanotecnología. ¿Habremos alcanzado el don de la ubicuidad? ¿Cuáles son los límites del espacio? ¿O no los tiene? ¿Seremos polvo de estrellas perdidos en el infinito como lo fuimos antes de nacer? Tiempo y espacio, he ahí dos dimensiones que ya ligeros de equipaje nos acompañarán hasta el final sin haberlas podido descifrar. Son parte del misterio. Son parte del misterio. Son parte del misterio. Música La antología La Palabra Queda contiene obras de René Fortín Magaña, Luis Salazar Retana, David Escobar Galindo, Lobe Arguello, Claudia Herodier, César Ramírez, Marta Elena Uribe, Enrique Sorto Campbell, Carmen González Gujet, René Rodas, Javier Alas, Claudia Meyer y Mario Cetino. Bueno, los invito a abrir este libro, pues, para iniciar de inmediato el recorrido por sus acogedoras páginas. El libro La Palabra Queda lo pueden adquirir en librerías del país. Música 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 De esta manera llegamos al final de la revista cultural de la Universidad Dr. José Matías Delgado, la universidad al servicio de la patria. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana con más a través de Radio Clásica. Gracias por su compañía y hasta pronto. Música 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 Música